Vamos a bailar Pon la besta Ah, le tengo que poner listo, ¿verdad? Ajá ¿Cómo era listo? ¿Con qué? Ah, ya me salieron Yo le puse todo listo Sí, ya nada está cargando Listo Ayer me donaron 1500 bits y yo no sé cuánto es eso Sí, sí, sí Y yo así de... quiero ver cuánto es No, sí, sí, sí Ay, güey Ya llegó la competencia De hecho quiero... ya te quitaron el primer lugar Quiero... Eh... Poner una cosa, ¿sabes? Que se llama SU Mira, este Brandon también está haciendo stream Ajá, pero ahorita... Ahorita... Ahorita está de moda... va a estar de moda El cierre de temporada Ok De hecho ya me llegaron mis bots ¿Por qué siempre tengo los mismos bots? ¿Tú sabes? ¿Por qué siempre me salen los mismos bots? Pues... Ah, pero aquí te lo crees con que te salen Ah, mira, vino bueno a sacarle en él su descanso Deja hacer una story rápida No me tardo Ah, pon la de... Pretty, that's time to believe Na 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 Like dynamite Na 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 Aparentemente como 15 dólares Wow 1500 Es... mucho, ¿no? Espera, deja de grabarlo Bienvenidos al evento fin de Temporo Fortnite Acompáñanos a verlo Va a estar muy divertido Bienvenidos al evento fin de Temporo ¿Yuchón? Na 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 Creo que ya me fui del mapa, ¿no? Ah, no, aquí sigo Ya voy a saltar Fortnite No, no salió nada No, no salió nada Malé No, no veo el piso, eh, de hecho, pero... Estoy subiendo un... ¿Dónde esté? ¿En la story? Sí Muy bien Ok, por favor Nadie leefte, tu believe Aquí puedo etiquetar A Fortnite en Instagram Si se puede Ah, si, Fortnite No me programaste todo hosteo Si, si está De hecho, eso siempre está Pero si yo estoy transmitiendo No se ve No, o sea, si yo estoy transmitiendo Aunque tenga hosteo en otros No se ve en nosotros, se ve el mío De hecho Eso sí funciona Le marco a Eric Para que vea A ver qué me dice O lo dejamos vivir Ay, es que no quiero que Que se vaya a desvelar Y luego vaya a tener ojeras En su linda carita Mejor hay que dejarlo vivir Muy bien Ah, no sé cómo ponerlo De hecho me lo puso Este Muy bien, creo El auto hosteo Ah Ah, me dejaste Cositas Ay, de ayer de que jugué Tanto Apex Como que se me olvida ahora Los demás juegos Sí ¿Dónde? Ay, sí Me gustó Apex Bastante Me gusta Fortnite Pero me gusta Eh No, me gusta cuando jugamos Nosotros con nosotros Y Y Oh, pescado No sé para qué sirva Pero Es como que No te lo comas Porque se te va a poner Como que La ropa La ropa La ropa La ropa Pes térmico Ok Ajá ¿Dónde? Quiero armas No traigo Bueno, acá Ah, mira Aquí hay una Ah, mira Creo que Las vendas Son más importantes ¿No? Ay, no Espérate ¿Dónde está la entrada De la chucha casa? Con papi Se me olvida Ah, mira Creo que me quedo Ya tengo dos ¿Qué es esto? Granada de choque Ajá Hace esto Aguanten Oh Ah, mira Munición Estamos jugando Contra otros personajes Otros monos Ajá Contra otros No ¿Por qué no vienen? ¿O qué? Porque nosotros Tenemos que ir a buscar ¿Cómo me agachaba? Vamos abajo ¿Andas con Angélica? No sé ¿Qué es eso? ¿Qué chingas? ¿Qué me dejó? Ah, con Angélica Ahora ya te dice Angélica ¿Quién? Bon Ah, que de ti Que me acolí Ah, disculpa Córreme Porque me estás Casi Madre que tengo No, no te pones Me divierte el chisme Ay, acá Ya hay unos Acá no puedo No, aquí como marco Ya no me acuerdo Aquí no me agacho No se muere Ay, aquí hay alguien Güey, aquí hay alguien Me atoré con algo Hay alguien más por acá, eh ¿Cómo? ¿Cómo me agacho? Aquí no me puedo agachar ¿Qué pedo? ¿Este es un bot? Creo que este es un bot ¿Y cómo lo mato? Pinche bot, culero Ah, ya lo bajé Vamos a ver ¿Qué me puedo robar? Creo que mejor me robo su arma Sí, tiene más bendición ¿Tú qué ves, Franco? ¿Dónde estás? Es para allá, ¿no? Ah, es para allá Perdón Perdón, me hago bolas No, ya no hay voz No, güey Aquí es como Es que no es No es humerta Es honor Es Este Cosita honor A ver, ven Voy Métete al agua ¿Me meto al agua? Sí Ah, ya me subo Ya me subo Listo, ya me subí Uy, casi nos alcanza el círculo Por poquitito Ah, salto Ok, ya Salto Es que ayer estuve jugando Apex Sorry Se me va La onda Me siento rara transmitiendo a las 3 de la tarde Y hasta me dio hambre Ah, no, güey Yo creo que no he desayunado No, no he desayunado Ah, va No me avisas No puedo matarlo Ah, no puedo matarlo No puedo revivir yo sola, ¿verdad? No Ah, bueno Ay, ya no te muevo Ah, no me muevo Por Uber Eats Tenga cerca Tú te tienes como en ti Los tiras en corto Ah, ok No te muevas, no te muevas Perdón, perdón Es que no me acostumbro con las escopetas Agarrate, agarrate ¿Cuál? La corona Ah, ahí está Y ya vete a la caneta Ah Ven, súbete a la caneta Sí, ya te iba a decir que nos estábamos muriendo Me estoy muriendo, de hecho Bájate y me te muestro Bájate, ¿qué? Bájate, ahí está Te voy a matar ¿Por qué me cierras la puerta? Perdón Ah, gracias Ya, ya, ya estoy al 100 Hola, Layan ¿Cómo estás, Layan? Te doy un corazón criano, Layan ¿Te gustó tu sing de ayer? ¿No jala la voz? Ah, a ver ¿Por qué no jala, Ale? Pues ahorita que lo empecé Sí salía Sí, ahí está, Alice Tómate las posiciones que traes azules Para subirte del escudo de espacio Ah, sí, ya, ya me las tomé No me pegues Lord Dice No jala Ya jaló Los chichos Los puedes tomar hasta el 50 ¿Cómo que hasta el 50? Sí Pues te das cuenta En tu lado izquierdo Ajá Se marca No me dijiste que era la coronita Ah, es como que Lord Dice Pero la barra azul no la tienes llena Ya, ahí voy, ahí voy De nada, Layan El Layan Layan Ghoul ¿Esta es qué? Ya, ya viste Empieza a ver el que te dije El del amor es un capítulo aparte Te va a encantar Lloré muchísimo con ese Ya Lord Dice Tira la violencia y toma una escopeta Ahorita busco una escopeta Pero ya lo he intentado No me acomodo con las escopetas Ay, me lo dejas sin el freno de mano, güey No, ¿por qué me muero? ¡Ah, voy arriba! ¡Ah, huevo! Hasta con música y todo el pedo Me encanta Te metiste en el agua en un camión Ay, ¿es en serio? Sí Yo iba bien en Yo iba bien en chinga Bien padre Y me quitaste mi Mi inspiration, eh No pensé que Se fuera a hundir esta madre Pues se hundió Te dejo de fondo Va, haré unas cositas Sí, gracias, Layan Lord Dice La escopeta es para cuando Los tengas enfrente Si no busca una ametralladora Pero si mira No les atino Uy, munición Este es un refleja salte ¿Cómo no? Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ya, ¿qué? Ay, yo me aventé, güey ¿Cómo me subo? ¿Con X? Con X ¿Y luego? Vámonos, vente ¿Cómo se abre? No me han enseñado eso ¿Y luego? Ya vete a la zona ¿Por qué vamos siempre Fuera del círculo? ¿Para que no nos maten? Eh, no Esto es irrelevante Esto es un Puede ser estrategia para los Uno ¿Aquí puedo comer? Ah, no ¿Cómo cierro el paracaídas? No No se cierra el paracaídas ¿Qué es esto? Mira Ya me lo traje Pero traigo el escudo al 100 ¿Qué es eso? Polvitus mágico Ah, ya me recuperaste la vida Gracias Tú no ves mi vida, ¿verdad? Ah, sí ¿Y dónde veo la tuya? Ah, arriba Dice Ese rifle, cámbialo por la fruta Debes acostumbrarte a disparar desde cadera O sea, sin apuntar Eso te sirve para cualquier juego Ya sea Halo Por la hito Apex Pero no me adapto Todavía no me adapto en ese tipo de modos de juego Necesito acercarme más Agua Ay, sí De hecho ya vi que ya se acercaron ellos también No me diste Aguas, ¿eh? ¿Con quién? Te va a acercar al tanque ¿A qué tanque? Y el mono que me disparaba Ay, no me voy a ir Me voy a quedar aquí contigo Ah, está aquí Ay, me caí Me quería acercar Por eso te resuelve Cuando corres Y te agachas Aguas en el tanque ¿Qué tanque? ¿Qué tanque, güey? Ah, ya ¿Dónde? Ah, ya lo explotaron A ver si llega No hay nadie aquí No, no encuentro granadas Y se me olvidó usar granadas ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Vino mi príncipe? Ah, sí se despertó ¿Todavía se puede unir, Erick? Sí Pero que no me talle al juego ¿Te quieres unir, baby? ¡Ay! 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 Sí, ya vi, ya vi Me disparan Ah, creo que tú lo bajaste ¿Sólo eran dos? Sí Ni sé qué recojo Cuando paso por aquí A ver ¿Qué es esto? Mira, un subucil dorado Este es mejor, ¿no? A corta distancia Ah, ok ¿Y el azul es mejor que el blanco? Ajá Eh, la categoría es blanco Deuda Puta, este es un Azul Y este Este también es rifle Ah, mira, aquí hay un escopeto Vamos a jugar Como dice, bueno ¿Dónde? 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 ¿Por aquí puedo salir? No ¿Dónde hay gente? ¿Por qué no nos vamos de aquí? ¡Ay! ¿Esos son los últimos? ¿Esos son los últimos? Ok ¿Sí? Shockwave 07 Dice Polis, polis No sé qué está pasando Es un evento De formas, baby De lo que estábamos haciendo ayer Buenos días, por cierto ¿Ya te despertaste? ¿Ya se despertó el príncipe encantador? Ese está tocado ¿Ese qué? Está tocado ¿Qué significa tocado? Es que está a un tiro Allá atrás ¿Cómo marco aquí? Creo que ya lo bajé Ah, no Ahí siguen No veo dónde está Necesito ir un punto más alto ¿Ah, ya? ¿Ganamos? ¡Ay! ¡Ganamos! ¡Hola! Terrífico Te doy un corazón coreano Gracias por pasarte a mi canal Qué lindo, terrífico Señorita Abre la puerta, por favor Le envía una pizza a peperoni Desde Venezuela ¡Ay, sí es cierto! Pues tomamos la pizza Tocado con poca vida abatido Que se está arrastrando Pero aún muy muerto No entendí Pero qué bonito Se siente ganar Yo sé que tú hiciste mucho Pero Creo que no quiso No sé qué está pasando Dice que mejor nos ve Pues es un evento, baby Te estábamos platicando ayer O te estaba diciendo ayer, Ángel Yo tampoco sé qué voy a hacer Pero me dijo Ángel Que lo transmitiera Hola Miranda Gracias por pasarte al canal Miranda ¿Quieres jugar en el evento con nosotros? ¿Qué tengo que darle? ¿Todo listo? Eh, no Regresa al menos porque no nos va a dejar entrar Ah, regresale a la sala para mantener Lord, get now Dice Eso es lo que dice Cuando te explica Tocado, abatido o muerto Para que te salga Bueno, te saque Ok No entendí todavía ¿Cómo estás, Miranda? ¿Qué estás haciendo, Miranda? Miranda Presley No fue en alguien tarde Ah, no te preocupes, Miranda Ángel Ángel te manda también un beso bien tronadito Oh, mírame Ay, no vi de quién fue Ah, fue tuyo ¿Qué dice? Armonizadora Monta un espectáculo de sensación de conjunto ¿Y qué es? Una skin ¿Me regalaste una skin? Ajá Ay, gracias ¿Cómo la activo? Eh... ¿Qué te sale de...? ¿Es la del cabello rosa? Ajá Ay, me encantó Muchas gracias Está muy bonita Ya, creo que ya la puse, ¿no? ¿Cargar? Ah, sí, ya Cargar, cargar No entiendo qué estoy haciendo Espera ¿Qué hice? No Dale, ve Ve Presiona en dónde está la skin Presiona en dónde está la skin Mostrar cómo me has visto ¿Dónde está la skin? Ya no la veo Eh... Ay, es que no me deja ver tu cámara Eh... A ver, déjame ver Mi camión Que así Eh... Se sale En el primer recuadrita abajo de marcar Hola, Koba ¿Cómo estás, Koba? Vienes a sacarla, Koba En el primer... ¿Qué? ¿De casillero? Ajá Ah, ya la vi Ok Luego equipar Dice Cuando a él te diga Está empujado Significa que le queda poca vida Cuando te diga Está abatido Significa que ya lo mato Pero se sigue arrastrando Y lo pueden revivir Y cuando te dice muerto Hasta ahora Si ya desapareció Espérame Vos, no me escribas tanto con la voz Porfa Porque no me aturdo Ah, ok Igual todavía no me acostumbro a escuchar esas cosas Sorry Ok, ya la equipé, ¿no? Sí ¿Y para el... ¿Ya estamos para lo del evento? ¿A falta media hora? Ajá Pero aquí ya no vamos a hacer nada Si nos metemos de una vez No están aquí mis cosas Para que saquen mi fresa Ah, vete al... Igual al casillero ¿Es cargar? Sí, ¿verdad? Ah, no No Igual al casillero Este... Ah, en los segundos recuadros Son dos, cuatro, seis recuadritos Que te dan Ajá En esos recuadros que hacen No hay Ah, ya Y luego aquí puedo poner El pollito Tengo este Ah, pues voy a ponerlos todos A mi corazón coreano, claro Que nunca supe quién me lo dio No, el corazón coreano Pero... No, sí me lo mandó alguien Pero nunca vi ese stream ¡Ay, mira! Me gané este ahorita Ah, no Sí, no es Mira, me gané este ahorita Por la... Eh... La coronita ¿La coronita? Sí Ah, es que me lo hace Ah Ah Ya no hemos jugado Quizá hoy ¿Qué dice? Ya ni me invitas a Rocket Creí que seríamos súper amigos Y siempre hemos sido súper amigos Y miranda Pero ya no hemos jugado a Rocket Ayer nos dormimos a las 5 de la mañana Jugando Apex Eso es en cualquier juego Y aquí hay loot Es que hay más armas Ando looteado Es... Ando buscando armas o cosas Sí, sí, ya me estoy acostumbrando a escuchar eso Ya no hemos jugado Quizá hoy juguemos Rocket Sí, a ver si juguemos Rocket Desde ayer Ángel estaba unas de Rocket Pero es que estaba muy bueno lo de Apex Sorry Guarda el conjunto completo Para que no lo tengas que volver a configurar ¿Cómo se hace eso? ¿Guardar? ¿Acá? Ah, ok Gracias Ya no tengo más cosas para caer Ah, mira, tengo estos Pues a huevo Nomás porque Pues no tengo otras ¿Y esto qué es? ¿Nadie más se va a unir? Creo que no Vale ¿Cuánto tiempo tienes con tu canal? La cuenta tiene 5 años Pero Don transmite aquí O sea Hacia otras cosas con este canal Y Ahorita que empezamos Desde el año pasado Otra vez con Twitch Porque me banearon en Face No me banearon Tenía ya 7000 seguidores en mi cuenta Y me dejaron como fantasma Entonces Para volver a recuperar El Las estrellitas Tuve que hacer otra cuenta Y después Como me comuniqué a Facebook Y todas esas cosas Y me dijeron Ah, sí Pues es que Nunca las vas a poder unir O sea La intención de un principio Era Tener Eh Volver a tener las estrellitas O sea Volver a ser partner en Face Y Vincular las dos cuentas La nueva y la antigua Con los 7000 seguidores Pero Facebook me dijo Ah, pues no te la pelas No se va a poder Entonces Eh Pues Me vine a Twitch Digo Donde no te quieren Pues ahí no es Entonces Solo Empezé en Twitch Y me gustó más Twitch Me ha gustado más Twitch Eh La diferencia es que en Face Pues las personas siempre están ahí Y acá Es como traerte de otros lados A las personas Para que vengan a conocer Twitch Pero una vez que ves Twitch Es mucho más entretenido Que Que Facebook O sea Si Si lo Si lo digo abiertamente Me gusta más Twitch Y así Yo soy la que ha estado ausente Ya que me fui un tiempo Pero mi mamá Y mi juego Lo dejé en la casa De mi papá Si, creo que si Salte ¿Cómo me salgo? Ahorita que Inicio Le das De hecho Miranda Ya está otra vez La crew activa Ya te queremos invitar Formalmente A ser parte de Omerta Si quieres de ratito Te mando un mensajito A tu Por Messenger ¿Cómo me salgo? Al lobby principal Así salir Regresar a la sala Ya Vas a suscribirme en estos días Oye Ángel Me habías dicho algo De tu suscripción ¿De qué? ¿Por qué la pregunta? Terrifico Y gracias por venir Al canal Yo a Terrifico Lo conocí en el canal De Dennis Necesito que Dennis Me enseñe Me enseñe a hacer esto Pero Que vea el video Completo Sin excepciones Ah, si ahorita Se lo paso Mira Ve el canal De Dennis Master Así Está padrísimo Su canal Me encanta Es muy diferente A lo que hacemos de juego Él es de música Toca la guitarra De oído Le pones cualquier canción La que sea Yo le puse de Shiny Y las toca así Este De oído Y las complementa Y luego hace sus solos Acá bien extravagantes Este Eric le puso una canción Súper difícil Y le quedó Muy padre Me gustó bastante Dale otra vez ¿Listo? ¿Ya? ¿Sí? Ya Voy a pasarle de mientras ¿Y qué vamos a hacer? No me has dicho nada Tú nada más me dijiste De hecho Ahorita no se va a hacer nada Hasta que empiece Tú nada más me dijiste Vas a venir al evento Y así No sé qué Yo pues bueno Jalo Es que es muy random Lo que se haga Porque No sabe nadie ¿Qué se va a hacer? Es muy random Lo que se haga Porque te van a salir Subtítulos Ya se me olvidó ¿Qué iba a hacer? Ah Lo del linktree Para esta Miranda Te van a salir Subtítulos Y te van a indicar Qué es lo que vas a hacer Te lo voy a mandar Miranda Por inbox De messenger Ya te lo mandé Para que lo veas Ya hagas el registro Y cuando entres Les voy a decir a todos Porque como tú eres la única Que es más chica Eres la única excepción Por el momento Y si alguien te dice algo Es van Definitivo De omerta Ay que comas rico Gracias por pasar a saludarte Me encanta verte aquí De hecho me encanta Jugar contigo Sí a mí también Me gusta más Que estés En Twitch Porque aquí fue Que te conocí En el canal De Dennis Sí, sí me acuerdo De ti Terrífico Le doy a entrar Ay me encantó Mi mona Ángel Gracias Dios Rosita Te ganaste El tiktok De hoy Óyeme los Justicio No te preocupes Sí también De hecho Todos estamos De acuerdo En eso ¿Qué hay que hacer? Ahorita nada Puedes disparar A la piedra Y que para qué Nos dan puntos No son puntos Es como que El daño que le haces A cada piedra Es como que ¿Qué? Como que el daño Que le haces A cada piedra ¿Y para qué sirven Los daños A las piedras? Nada Solo a lo mejor Para Solo 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 la mejor ¿Para qué? Para distraerte De lo que quise El evento Si no me van a dar Nada ¿Para qué quieren Que rompa piedras? Pues para distracción Presiona RB O LR Cambia Es como que Armas Ah Ah, está padre Como una está padre También me gustó Lanzando un besito ¿Yo puedo hacer Que cambien la pose De ahí? Eh, no Ah Así salen Ah, me gusta la mía Está así como No, soy mala ¿Qué pasó el Lion? Aunque anda palanca Para entrar Con privilegios especiales Sí, pues Miranda Ganó el torneo De Rocket Y no creo que haya A la fecha Alguien Yo creo que ni Maruchan Le gana a Miranda Eh O sea, allá Así hablando En buen En buenos términos Es que tú ya eres bueno No inventes ¿Qué quieres que te entrene? ¿Qué quieres que te entrene? Jugada Desde el suelo Jugada desde el suelo Sí Ella sabe A subir un poco La cámara Miranda y Maruchan Ellos ya son titanes Sí, ya sé A ver Emita Vete a dormir A la cama Ay Ay, saluda a Emita Que tiene mucha Huevoncita Porque hoy se durmió A las 5 de la mañana Pobrecita Te dormiste muy tarde Más bien muy temprano Ay, vas a estar dormida Todo el día Sí, hoy no estás No te hablo Ay, sí se ve ¿Ya estás morida? ¿Sí? ¿Ya? Mmm Mmm Pobrecita ¿Sí? ¿Sí sabes de quién era la otra voz? No, ¿de quién? La roca ¿A poco? Ajá Pero en español, ¿no? O el que le dobla Así es Ángeles, nivel Dios Yo ya legalmente soy campeón Dice La princesa Extraño sacarla a pasear Sí, la princesa no ha salido a pasear Porque estoy lloviendo horrible Resume un rato Escucharé música Gracias, Layan Que te diviertas Escucha, escucha Ay, no sé qué te podría poner de música Sigue a Dennis Te va a gustar su música Me gusta escuchar música Mientras hago mis pendientes Sí, a mí también Qué cochita más linda Esa bolita de pelos Gracias Hay muchas fotos de Emma en Instagram También la han llevado a la playa Y así Oye, ¿ya no estás aquí? O sea, a ver Quiero entender algo Estamos en el espacio Ajá Ok ¿Y qué vamos a hacer en el espacio? Todavía no se sabe Prácticamente es misterioso Lo que va a pasar aquí Trae una colita más arriba Que la otra Mandar beso trunadito Un beso trunadito Pero de la princesa Guay ¿Cómo quieres que haga Que mi perra De un beso? Ya, ya se metió abajo Ya no quiere Ya no quiere que la moleste Un lengüetazo Emma cuando te empieza a dar besos Ya no te deja de dar besos Y empieza a hacerle ¿Me haces puchí? Más, más Mira aquí en la panza Más, hazme Ya no te la quitas de encima Oye, ya no te veo aquí Lord Dice Muy embaragueñado Embaragueñado Ahí no dice Que tiene que ser de Emma Ah, ya te voy a meter Ah, ¿me salgo? Ah, espera, espera Espera Espera, espera Ahí está Chan Nunca eres un coreano Ay, qué bonito Me encanta Vamos a hacer que esto Parece un paseo En el parque Va a ser nada A ti también te gusta Me gusta Tu monita Con sucia Hola amigo Vamos a darle también Un corazón coreano Al amigo Ah, ya se fue Espera Oigan Amigos Dice Que macho Dice Que macho Sí Está bien bonita Ay, les estoy mandando Corazones coreanos Y no me hacen caso Pero qué macho Angel Dice Bueno Yo lo sé Yo lo sé Mira, mira, mira Estos son mis favoritos Mira, mira, mira 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 Ay, mi fresa Ay, tú también tienes fresa Y se revienta Me encanta Ok, ¿ahora qué estamos haciendo? Esperando 18 minutos Y ellos son nuestros partners ¿O qué onda? Que cookie Ajá Sí, bien cookie Son nuestros partners Ok Bueno Y no entiendo La temática Estamos en el espacio ¿Qué tenemos que hacer? No me queda claro Es misterioso lo que Va a pasar Sí, o sea Pero normalmente ¿Qué ha ocurrido En sucesos pasados? Explosiones Y hay que matar A otros personajes Nosotros ¿Y qué gana El que gana El evento? Nada Como la musicita Típicamente No gana Nada Luego ayer A las 5 De la mañana Bueno, 4 y media Creo que eran Güey, ya llevo una hora Y no No hablas No me de Uy, lo lamento Este Y Eran como las 4 y media 5 ayer Acabábamos de jugar Apex Y se fue el internet En mi En mi colonia Bueno, en mi región No sé cómo decirlo Y Y yo estaba haciendo cosas así Y de le nada Se fue Fue como de Ok, ya vaya Vete a dormir Y me acosté Y me quedé bien dormida Oye, pero no se te ha actualizado Tu La de tu última donación ¿En dónde? Ah, acá arriba Ajá Ah, sí, es cierto Claro, el rico Mirando al pobre No sé quién hay aquí Vete No, es que este es el Most Resen subscriber Al parecer Vamos a Bueno, tengo mi teoría De que Vamos a ver El robotote Del lobby Hacer algo Most Resen donator Ah, de veras ¿Sí viste el video que te mandé? Bueno ¿Partizas del video? No, ¿de cuál? De el que te mandé De los orientales Creo que no sale Ah, sí, sí Lo estuve viendo Pero igual no entendí mucho Lord Dice No has puesto el corazón de Emily De suscriptor Sigue la flecha fea Sí, ya sé Pues es que no sé por qué se cambió ¿Cuál flecha fea? Ya no sale Lo demuestra Resen donator Nos cuidará En la espalda Dice Ah, dice que puede tardar hasta un minuto En actualizarse Hay que dejarla ahí Para ver De hecho Fue Yor Y el último seguidor Y el último donador Fue Yor Y Sí, él me donó 1500 bits Salí conviviendo al pobre Una vez más No sé dónde cambiar eso Fíjate que ya lo había hecho Y no me acuerdo Dónde se Dónde se cambia Lo que quiero ponerle Es otra cosa Pero lo voy a poner de ratito Para que peleen todos en el stream Eso está padrísimo Aunque me tenga que ir a OBS No me importa Quiero Quiero que mis monitos Que todos estemos peleando Ahí como Se ve bien padre Sí, la de los pokémones Le va a hacer algo en el celular Pida Mewtwo Creo que no está Pero iba a hacer algo en el teléfono Sherman de Resista La leyenda ¿Quieres que yo Te llame la leyenda? Tenemos un voto Para la leyenda Genial Sí, luego seguimos pensando Ok ¿Entonces va a salir La roca en el juego? De hecho Desde hace dos momentos Creo que también Ok A ver Cambiar Icono de Subscriptor En Twitch Yo lo había hecho Pero no me acuerdo Donde es Donde es derived Casi Recordar Donde es Doesn胆 Aquí Aquí... El socio... Es afiliado... Emblema de suscriptor... ¡Ya están cambiados! Nombres de la suscripción también se las cambié... De hecho están cambiados... Que el siguiente personaje del pase de Fortnite es Darth Vader... No quiero ser Darth Vader... Yo sería más como... Leia o... Padme o... De hecho no... Me gustaría más... Ser un Jar Jar Binks... Me gusta... No, no te pures... Luego lo vemos... Creo que me voy a... Ir más a Apex... ¿Sabes? Como que me ha gustado un poco... Bastante ese juego... Si me gustó... Bastante... Y voy a mandar Twitter... Si voy a hacer algo viral... Para que todos me ayuden... A mandarle mensajes a los de Apex... Para que podamos hacer un lobby... Si somos crew... Y que juguemos nosotros... Contra nosotros y así... No me voy a dar por vencida... Hasta que eso sea... Posible... Es una meta de este año personal... Ok... Traes tu brazo tatuado... No me había dado cuenta... Pero ya... Ya cambié lo de los emblemas del suscriptor... La verdad no sé que más puedo hacer... Escudos deshabilitados... Podemos avanzar... Deshabilitados de los generadores de respaldo... Tenemos los tres... Los cuatro... Le voy a poner... ¿Cómo le pongo de nombre a mi moneda? Cuatro... Un momento... Corazones coreanos... De hecho le puse corazones... Todo listo... Le pongo coin hearts... Si me llama la atención... Pero no sé cómo poner el modo de tríos... Tres versus tres que juegan... Escarlatas... No inventes... Está buenísimo... Escarlatas... Escarlatas... Ah... Pero ahora hay que ponerle una gema a esto... No, no, no... Gracias, Mon... Me gustó bastante... A ver... Vamos a ponerle... ¿Qué tipo de gema le vamos a poner? Vamos a poner... Oh... Ya encontré uno que me gustó... Rosa, ¿no? O la ponemos color shiny... Ah... Ya encontré... No, ya... Espérate, espérate... Copiar... Aquí... Vamos a abrir... Algo está pasando con mi RAM... Ya se fue el audio... Como que problemas de calidad de red... ¿Sigo en vivo? No... A ver... Jaja... Lo mismo pensé de corazones... Como la bruja escarlata de Marvel... Ah... Ok... Sigo aquí... Pero el juego ya no se oye... En el... En mis audífonos... Uy... Creo que no pueden escuchar el juego... Ah... Voy a... Voy a... Ahí está... Sí, creo que fue por... Baby, ya me salieron mis... Otra vez mis... Mis... Flechitas... A ver... Creo que esta la tengo que subir por... 112... ¿De qué color pongo las escarlatas? Rojas no... Lord get now... Dice... Checawats... Ay... Pero cuál... Es que no tengo el otro vinculado acá... No tengo nada... Ok... Ok... Me gusta este color... Escarlata... 112... 56... No leo nada más... No me gusta... Y... 28... Ve... Ya tengo escarlatas... Me encantó... Eh... Gracias... Te ganaste un corazón coreano... Ya le cambié la moneda... Es... Es una gema de corazón... Me gustó... Son escarlatas... Son diamantitos... Me encantó... Gracias... Muy mío... Me gustó... No fue mi idea... Pero... Me gustó mucho... No sé... No te bloqueo a ningún lado... Bueno... Ah... Si quería escuchar música... No? No. No. No... No. No lo que no... No, no. 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 No... No. de la suscripción. Pero es que ya lo cambié. Ángel, ¿sídes aquí? Sí, sigo aquí. Está bien, suerte. Que te vaya bien. Te vaya bonito. Te mando un corazón coreano. De nuevo. Ok, estoy viendo esto de... En realidad no me sorprende. Te ayudaremos desde aquí, si podemos. Tu mona tiene unas nalgotas. Ya se volvió a aturar mi stream. Deja cerrar esto. Con esto se le ven mejor. Es un pesco. A la neta sí tiene unas nalgotas. Qué envidia. De la mala. Ya se fue otra vez mi cosa. Esta de la transmisión. Ahí está. Guía de emoticono. Es super asocioso y agiliados. A ver. Oye, se está atorando, ¿eh? Sí se me está atorando. A ver, voy a cerrar... Mis exploradores. Ahí está. Establece ahí. Ok, ya no le voy a estar bajando cosas ahorita. Vamos a dejar de bajar cosas. Vamos a dejar. La pieza 5, 8, 7, A, 3, 1. Necesito mantenimiento. La pieza... Espera. Ignora la solicitud de mantenimiento. Creo que el limpia parabrisas aguantará como una hora más. El limpia parabrisas. Ay, quería hacer una imagen de lo que estábamos haciendo ahorita y ya no puedo. Déjame cerrar tantas pestañas que tengo abiertas. Ah, pero este es de Wewin. A la espera del resumen de la misión. Atención de información. Los siete interceptaron las comunicaciones entre Geno y la doctora Sloan. Ya lo empecé en un minuto. El sistema de armas de la orden imaginada alcanzará su masa crítica antes de lo esperado. Si no lo detenemos ahora, toda la vida en la isla será destruida. Al mando de la misión estará la mejor capitana de toda la realidad. ¿Yo? Ella estará a cargo de los controles. Tú y tu equipo se ocupan de las armas. El puente es tuyo. En un minuto exacto de la pestaña. ¿Cómo? Equipo de armas, atención. Ya en un minuto exacto. Hoy hablaremos con la orden imaginada de una vez por todas. Nuestro objetivo es su sistema de armas. El colisionador. Equipo terrestre, reportense. Equipo terrestre a la espera. ¿Te debe golpear? ¿Dónde? Por algo me dicen la leyenda. Ajá, recibido. Ah, ok. Repárate para la secuencia de Peggy. Ok, ya. Estoy lista. Todos somos el mismo equipo, ¿verdad? ¿Ángel? Ah, sí. ¿Por qué se va el audio? Ah, mira, estamos en el robot. Ah, sí, pico. Tengo mala conexión a internet, so sorry. Voy a quitar el internet de mi celular. ¿Cómo cambio de armas? Ah, ok. Ah, ya vi. Es que estoy moviendo esta cosa. Con razón. Me quedé como... No se mueve. Uy, esta cosa de la derecha. Ah, ah. Ok, ok. No nos morimos. No nos morimos. Todo bien. No nos hemos morido. No nos hemos morido. Estamos entrando al mapa. Qué buena música, ¿eh? Me gustó. Muy épico. Hasta la piña de la palmera la pusieron bien. O sea, venimos adentro de esta... Venimos adentro de esta madre, ¿no? De este super transformer. Ok. No es cierto. Estamos adentro de los Power Rangers. Somos como los Power Rangers. Me acabo de dar cuenta. ¿Qué hay que hacer? Ah, ya entendí. ¿A lo rojo? A estos que nos están disparando. ¿Qué impacto, güey? Nos estamos muriendo. ¿Qué impacto, güey? Esperen la energía. Alupe corazones. Presiona. ¿Qué presiona? Ah, ah, ya, 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 ya. ¡Uuuuua! ¡Somos los Power Rangers! Amenaza eliminada. Ay, ¿por qué se me está yendo el internet? Voy a llorar. Nos están disparando ¿Tenemos vida? Dígale bien, Paps Nos están disparando ¿De dónde? ¡Hay que matar también los de arriba! ¿Qué pedo? ¡Nos vamos a morir! ¡Estado crítico! ¡Hay que salir de la nave! ¡Del Transformer Power Ranger Zero! ¿Me copias? Sí, te copio Ah, ves, lo copio Nos dieron Todos los sistemas están dañados No vamos a llegar muy lejos sin reparaciones No te preocupes Conozco a alguien Llegó tu momento de brillar ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Es un bananín! ¡El bananín no me vayan a pisar Que se me sale el relleno! ¡Oh, presiona, presiona! Bueno, tirota casi todo No se lo tomó ¡Bananín no me vayan a pisar! ¡Bananín no me vayan a pisar! ¡Bananín es el mejor! ¡Bananín es el mejor! ¡Un corazón coreano para Bananín! Volvemos a estar en línea ¿Por qué no se mueren estos? ¡No, no! ¿Cómo que otro? ¡Ay, es que pierdo cuál es mi mira! ¿Por qué se me está yendo el internet? Ya, pues, ya nos hicimos de los brotos ¿Eh? Ya nos hicimos de los brotos No, ya se atoró mi de este ¡Esta! ¡Esta! ¡No, ya se atoró mi de este ¡Ustedes tienen las fuerzas terrestres! ¿Por qué se me atora? No me gusta que se me atore ¡Sí, sí! ¡Lo estoy presionando! ¡Lo estoy presionando! ¡Ah! ¿Qué pasó? Pensé que ya habíamos ganado Oye, ¿siguen en el stream, Ángel? Vamos, vamos de pie, vámonos Creo que es la 1 Está muy contenta de que estemos aquí Puedo verte, Joss Y tiene un talque Hay que irnos Sí, sí, sígueme Agáchate y sígueme Síguelo No tengo armas o sí Ah, sí tengo ¿Estos ya son los personajes? ¿O solo...? Acabaremos con la guardia Sistemas al 45% La roca ¿Él es la roca? El punto 0 está cambiando las realidades El punto 0 Alá, es súper poderoso Ay Ya se atoró Aguas, eh Aguas Sí, el este grandote ¿Qué onda? Es luky Starbader Ah, ¿se subieron? Ajá ¿Por qué no me avisas? Entonces, esta es como Final de temporada Para que inicie la de Star Wars O sea, nadie sabe nada Sobre qué va a ser Hola, te juero ¿Quieres sacarla? Te juero Ven a sacarla, te juero ¿No tendrías actualizado algo de Xbox? Ah, no sé No, no me está actualizando nada Es que está pesado el juego Baby ¿Qué pasó? El robot me tiró Pensé que... Se vendría bien una mano ¡Qué manota! ¿Qué cristales? Esa está otra vez atorando Es que es por... Ocupa mucho internet Se oye muy feo, de hecho En las animaciones no se atora Calma, estoy contigo Ah, nos cubrieron Ajá Ok Me imagino que el güero Es el personaje principal ¿No? Ajá ¿Cómo se llama? Jones Y acabó el evento Creo Estuvo bonito Me gustó Sí, ya acabó ¿Y ahora qué pasa? Ya hasta las 3 de la mañana Empieza la siguiente temporada ¿Y hay que desvelarse? Casi, casi ¿Por qué 3 de la mañana nuestras? ¿De dónde es el juego? ¿De Europa? No, de... Creo que es lo primero ¿Y por qué 3 de la mañana? No lo sé Continuará Y eso fue todo el evento Estuvo lindo Pues dice continuará ¿O sea que el evento continúa A las 3 de la mañana O empieza Para sacar las skins Y todo eso Ajá Empieza ya toda la temporada Y el juego va a ser jugable A partir de las 3, 4 de la mañana Te ascendieron al líder de grupo ¿Qué es eso? Aquí ya me salí Ah Pero dice continuará Ah, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Ya salí del juego Ya no se puede jugar No puedo presionar ningún botón Por eso Ah, o sea Ya no podemos ya Nada Le doy a abandonar Ajá Y 3 de la mañana Te vas a sacar de juego Ok ¿Y ya? Ajá ¿Y nadie puede jugar Fortnite ahorita? Ahí se fue No bueno Pues estuvo padre Me gustó Fue interesante Pensé que iba a durar más Bueno, es mucha la espera Honestamente Pero pensé que iba a durar más Ok Creo que va a ser de Star Wars Te dejé de escuchar Te fuiste de la party ¿O me fui yo? No Aquí estoy Ya te invité Yo también pensé que habría más Pero estuvo bonito Sí, estuvo bonito Pero sí pensé que iba a ser otra cosa ¿Qué vamos a hacer? Dice conectando Ya no me va a dejar jugar Fortnite Por lo que entendí Ajá Pues vámonos a una de Apex ¿No? De hecho está jugando Gabriela Gabrielita Ajá, Gaby Déjame comerte rápido Y me les una ¿Está bien? Sí Muy bien Me voy a silenciar ¿Está bien? Yo voy a ver si puedo poner los Los botsitos Porque creo que tengo que estar en vivo Por lo que entendí A ver Panel de control Extenciones Ah, mira Hay muchos No, nada más los que Estaban Ah, este es Battle Royale El de ¿Y cómo lo instaló? Ah, ok Cuesta 15 dólares Ok A ver Pero antes de comprarlo Tengo que estar segura Que se pueda Poner En Streamlabs Porque Si no se puede Lo compro Y me voy a enojar A ver Tiene que haber algo que diga Streamlabs Sí De una vez Lo voy a tratar de poner Pero De hecho Deja quitar Pues me voy a echar Una de Apex Total Vente a echarte Una de Apex Baby ¿No quieres? ¿No? Ah Mmm Hmm Gracias. Mira, encontré otra cosa padre. ¿No quieren jugar a una de Apex conmigo? Oye, también, ¿qué onda con lo de la última donación que no sé? A ver. A ver, última donador. Si vienes, menos. Como vamos a jugar a Apex, voy a cerrar este stream y lo vuelvo a abrir. Gracias. Gracias. Gracias.